El Sueño de la Verdad por el Maestro Saint Germain, parte 2 Con saludos y amor, yo Saint Germain os brindo mis vibraciones de la verdad, mis vibraciones de amor y de magia, al continuar hoy nuestra exposición del sueño de la verdad. En la parte 1 te invité a ser consciente de la vibración de la verdad en ti y en torno a ti, contemplando lo que es la verdad. Los sentimientos y pensamientos que tienes, tu realidad y tu conexión con el Creador afectan tu experiencia de tu verdad. Yo hablo del sueño de la verdad en el interior de tu ser, procedente de tu alma, de tu grupo álmico y del Creador. Un sueño de que algo se manifieste para ti o para la tierra, para la realidad o para la ascensión. Yo te invité a preguntarte, a descubrir tu sueño de la verdad, que al hacerlo te dieras cuenta de que en tu ser puede haber muchos sueños. Yo invité a tu alma, a tu grupo álmico, a tus guías y al Creador a energizar y amplificar tu sueño de la verdad. Afirmé que tu sueño de la verdad era una directriz de lo que tu alma quería que experimentaras en esta vida en la tierra. Quizá mientras continuamos este proceso, hayas descubierto uno o más de tus sueños de la verdad. Quizá sientas imposible tu sueño de la verdad o te produzca temor, o quizá lo sientas inspirador e iluminador para ti. ¿Cuál sea tu sueño de la verdad? Yo, Saint Germain, quiero invitarte a conectarte con el arco iris de la verdad. Es un espectro de luz, un espectro de frecuencias y vibraciones nacido del Creador. Este espectro de luz procede del núcleo mismo del Creador. Es una expresión de la verdad multidimensional y multifacética. La verdad del Creador es tan amplia, tan ilimitada como la puedas imaginar y muchísimo más. Es una vibración que lo tiene todo, todo lo que puedas imaginar. Es la verdad del Creador. Tienes sabiduría y comprensión, así como iluminación y discernimientos, pero también cosas para ser manifestadas y experimentadas. Yo te invito a que descargues en tu ser el arco iris de la verdad del Creador y te vuelvas a conectar conscientemente con el arco iris de la verdad del Creador. Simplemente permítete estar en silencio y en paz, respirando profundamente. Si quieres, cierra los ojos y simplemente repite mentalmente. Yo soy una expresión de la verdad del Creador. Yo estoy conectado con el arco iris de la verdad del Creador. Repite esto y experimentalo por tanto tiempo como quieras. Luego cámbialo. Yo soy el arco iris de la verdad del Creador y lo estoy expresando ahora. Imagina, siente o reconoce que un arco iris de luz fluye sobre tu ser y lo penetra, entrando en cada célula, en cada aspecto de tu ser y que irradia y pulsa desde tu ser. Colmate con este arco iris de luz, colma a la tierra, colma a la humanidad, colma a todos los seres, al firmamento, colmalo todo con el arco iris de luz. Luego repite. En la presencia del Creador, yo soy la verdad. Conéctate profundamente con el interior de tu ser, con la vibración de la verdad que realmente está pulsando, creciendo y empoderándose en el interior de tu ser. Luego recuerda tu sueño de la verdad. ¿Aún lo sientes apropiado? ¿Aún lo sientes necesario? Si es así, pídele al arco iris de la verdad que energice, amplifique y magnifique tu sueño de la verdad y lo lleve a la manifestación. Si no lo sientes apropiado, cámbialo. Conéctate más profundamente e invítate a descubrir algo diferente. El arco iris de la verdad no es lo mismo que los 12 rayos de luz ni que los 22 rayos de luz. Es un espectro único procedente del núcleo del Creador. Permítete trabajar íntimamente con el arco iris de la verdad. Yo, St. Germain, quiero hablarte de lo que te hace un ser de la verdad. Es algo que yo quiero que contemples y experimentes en tu realidad. ¿Qué te hace un ser de la verdad? Si me invitaras a responder esta pregunta, durante muchos de vuestros días, te hablaría de lo que te hace un ser de la verdad. Sin embargo, esto es para que tú lo explores y lo entiendas. Porque es una manera de liberarte de todos los límites, de las limitaciones, de los bloqueos y de la impedimenta que te están privando de ser un faro y una expresión de la verdad, de vivir una realidad en la verdad. Cuando verdaderamente contemples lo que te hace un ser de la verdad, te convertirás en ese ser de la verdad y abandonarás todo lo demás. Es muy importante que consideres y contemples esta cuestión y también tus respuestas. desde muchos puntos de vista y perspectivas. Porque eso te permite descubrirte y saber cómo te ves y cómo eres un ser de la verdad. ¿Qué es un ser? ¿Qué es verdad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo aparecerá ante ti mientras vives en la tierra como un ser de la verdad? ¿Qué harás? ¿Qué experimentarás? ¿Cómo interactuarás con otros en la tierra? ¿Cómo manifestarás sanación? ¿Cómo manifestarás sabiduría? ¿Qué serás tú? ¿Cómo estarás en presencia del Creador incorporando y expresando la presencia del Creador? De muchas maneras ya te he dado las respuestas precisamente al final de mi cuestionario. Es un proceso para que explores y entiendas. Con tu personal exploración, comprensión e interpretación crearás en ti libertad, la libertad de expresar tu verdad. Ahora en la tierra, esto es esencial, no solamente para que seas un ser del Creador en la tierra y vivas como tal. También es esencial para que expreses al Creador y lo inspires en el interior de otros, elevando así la vibración de la tierra. Crearás muy diversas transformaciones, procesos de sanación y cosas que quizá estén en tus sueños más desenfrenados. Cosas que quieres que se manifiesten y constituyan tu experiencia en la tierra, no solamente para ti, sino también para otros. Mientras te preguntas qué te hace un ser de la verdad, quizá descubras que la pregunta y la respuesta cambian mientras las exploras, creando así nuevas preguntas. Así que estás recorriendo una senda de ascensión y de exploración de la verdad. Te estás conectando con la esencia misma del Creador que es tan importante para tu ascensión y para el mundo. Por supuesto que esto es inmensamente sanador y yo no te doy las respuestas porque es tu proceso. Estoy aquí para apoyarte, guiarte y asistirte de la manera que quieras. En la tierra ahora es el momento de crear sueños, esperanzas y deseos para que los experimentéis tú y todos los demás. Es imperativo que todos logréis esto, crear una imagen más grande de la perfección del Creador. Podemos reconocer la perfección del Creador como alegría, amor y paz. Por medio de este proceso estás creando un nuevo mundo junto con los demás, una nueva tierra y un nuevo proceso de ascensión, desarrollo y verdad. Yo soy Saint Germain y estoy presente para apoyarte en cada paso. Te agradezco y te honro. Yo soy Saint Germain.